Hola, hola, Fernando, paramos con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador. ¿Qué empece? Viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. El compromiso de este día es entre Boca Juniors, frente Atlético Tucumán. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Para sumarle a tres, hay que ganar. Y para salir campeón, hay que ganarle a los mejores. Por esto, este equipo tiene que seguir por esta senda. Mario va a ser una muy buena oportunidad esta para ver a un equipo que tiene una capacidad ofensiva formidable. Y sí, fíjate, la hinchada local se está relamiendo ya, pensando que su equipo hoy va a convertir los goles que se proponen. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Ah, Marito, qué rico huele, ah! Y cuando vas a un estadio de la Argentina, ¿qué podés oler? ¡Jeripal! ¡Espectacular! ¿Cómo lo pido para que me lleguen acá? Como lo quieran, por teléfono. ¡Ah, delivery a la cabina! ¡Delivery, seguro! ¡Genius! 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 ¡Han comenzado el partido! ¡Entresorio de peligro! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! Rodríguez. ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Cardona! ¡Ahí bandera levantada! ¡Ahí bandera levantada! Valor interceptado, han completado la jugada. Lleva la pelota a zona de peligro. Este es buena para meter un servicio peligroso. Sin problema la bocha para el arquero cuando quieran le tiran un peluche. ¡Ahí bandera levantada! ¡Era buena la intención! Y esta pelota que se va, sin daño alguno. Nahuel Zárate. Álvarez. Se acerca y crea peligro. Se la han robado fácil. Pérez. Frank Fabra. Frank Fabra. ¡Bel disparo! ¡Es una tapada espectacular! Llegó a atacar bien la pelota de cabeza. ¿Y por qué dicen que es más fácil hacerlo de cabeza? El remate es un poquito más complicado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pérez. Entra el jugador y quizá tenga una. Está y le pega. ¡Grenza, tajada! Pero sigue el juego. Tiro libre y a muy buena distancia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una jugada enorme, Marito, que resulta en un gol fantástico. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del mes. Se ha puesto un cuante para pegarle a esa pelota. ¡Voy a gol! Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! García. Se están adueñando de la redonda. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Rodriguez! ¡Iba el remate! ¡Mira Marito lo que le tiraron! ¡Un peluche! ¡Ley de la ventaja! ¡El árbitro dice que sigue el juego! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Quizás por acá encuentre la oportunidad. Le sacan el balón y se escapa. ¡El árbitro ha silbado! ¡Se viene la tarjeta amarilla! ¡Vamos los golpes! ¡Y así le pega la pelota! ¡Madera! ¡Como robarle un caramelo a un niño! Necesita compañía. Lo presionan. ¡Qué manera de perder la pelota! ¡Se ha quedado con ella el rival! ¡Y allá ve el pelotazo al frente! ¡Vamos los golpes! Edwin Cardona. ¡Transporta el balón! ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Gran pelota atrás! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. ¡Gol! ¡Gol! Lleva la pelota zona de peligro. Edwin Cardona. ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Que nadie se sorprenda Eran los mejores antes Y lo han sido durante el partido Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado Un equipo que lo ha buscado Y un equipo que lo ha merecido Y por ahora la pizarra Dos a cero El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Llegó la bocha a la área y la rechazan El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte De este dos a cero La victoria de momento para los locales En principio lo que estábamos esperando La verdad que este equipo es tuya Y es un equipo que hace goles Está claro que va a dominar el partido Vamos con el segundo tiempo Frank Fabra Pérez Se están prestando la pelota nada más Transporta la pelota Zona de ataque Edwin Cardona Atento en el segundo palo Gran reacción la del arquero Para tapar este cabezazo Baja la pelota de cabeza Le quiere pegar Bien para tapar ese disparo Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Va la pelota desde el cara Brillante atajada del arquero Por ese cabezazo Sí, más que un cabezazo Para que le hubieran tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien el arquero parado Pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Álvarez Se acerca Zona de ataque Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Edwin Cardona Les queda la pelota En la mitad de la cancha Otra pelota Que completa un compañero En dado efectivo Increíble Como resiste el rival Ha conseguido muy bien Ese balón Se van acercando Viene una oportunidad clara Pérez Es una sensacional tapada Rápidamente devuelve la pelota Aquí puede haber una oportunidad Centro bien tapado por el rival Rodríguez Muy bueno El robo de la pelota Buena oportunidad Para meter la pelota Al área Lisandro Magallán Cuánta posibilidad De generar algo Quedan ocho minutos Por jugarse Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Se acerca Y crea peligro Esta pelota Es del arquero Maravilloso Maravilloso Álvarez Molina Quizás por acá Encuentra la oportunidad Valor interceptado Han completado la jugada Dibújela maestro Como robarle un caramelo A un niño El árbitro pit El final del partido Lo fueron a buscar Con una intención Y solo una Hacer daño En el área del contrario Y vaya Se lo han conseguido Porque han tenido Una ofensiva Impresionante Ahora el triunfo Ha sido para el dueño De casa Y era algo Que venían ansiando Marito Jugadores Los tienen Y bueno Están haciendo goles Y están marcando La diferencia La diferencia La diferencia